¿Qué tal Paco Santos? Propuestas que tiene de gobierno y basa su campaña literal en ser parte del equipo de López Obrador, es decir, no da méritos propios. En cambio, Alejandra es una candidata que parte de su propio esfuerzo, consecuencia de su trabajo, producto de ese trabajo y no del privilegio. Yo creo que Alejandra tiene mucha ventaja en cuanto a propuestas, en cuanto a capacidad de organización, en cuanto a discurso, inclusive podría decir yo hasta en cuanto a visión de país. Entonces, hemos visto que López Obrador representa el pasado, que no porque hay un partido que es nuevo en la verdad, implica que se cambien las políticas públicas. La cual Profe añora vivir en el pasado, añora que regresara el viejo frío, que nosotros ya no queremos que regrese. Y esa es la ironía. El plan prefiere hoy hacer equipo con Alejandra, porque Alejandra representa algo distinto a lo que ahora quiere regresarse nada más con otros colores, pero con una misma forma de gobernar, rancia, que ya quedó demostrada que solamente son la fábrica de carácter pobres, para luego, desde su propresa, manipularlos a favor de un partido político. Horacio Duarte dice que el debate no cambia nada. Bueno, para los que piensan y tienen argumentos, sí. Para los que no ven lo que no quieren ver, pues no. Este debate puede cambiar la... Yo creo que va a cambiar el rumbo de la campaña en muchos aspectos, y va a darle argumentos a los votantes, pensantes, de quién es la mejor persona para gobernar nuestro Estado. El tema de la decisión del debate, ¿qué es lo que genera la audiencia? Puede ser que en vivo no haya tanta, pero yo creo que a través de las redes sociales y de todos los medios que tendríamos para poder hacer la decisión, ya sea extracto del debate, o el propio debate, yo creo que se le va a dar una difusión muy buena, y ya después va a tener la resonancia. Es decir, puede ser que el primer día no haya el eco que se espera, pero en los siguientes días yo creo que se va a dar la resonancia.